Elecciones 2018 Cobertura Especial Entre pasteles, mañanitas y mariachis, cerró campaña la candidata de la coalición Juntos Haremos Historia para el gobierno capitalino Claudia Sheinbaum Pardo. En la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, declaró que a 50 años del movimiento estudiantil de 1968, les dicen a los estudiantes caídos en el lugar que finalmente su sueño fue cumplido, porque a partir del 1 de julio ganará la democracia con el triunfo de Morena. El candidato del Partido Humanista, Marco Rascón, indicó que pueblos originarios del sur de la ciudad necesitan unirse para salvaguardar su patrimonio cultural, histórico, ecológico y de infraestructura. La candidata independiente, Lorena Osornio, señaló que su candidatura ha servido para que los ciudadanos se percaten de que existen otras opciones para gobernar la capital, las cuales son ofrecidas por los candidatos independientes. Mencionó que cree que todos los ciudadanos deben participar como candidatos independientes, porque un partido político coacciona y hace trabajar en él, pero ella nunca formará un partido político ni a declinar a favor de uno. El candidato del Partido Revolucionario Institucional, Miquel Arriola, afirmó en Guajimalpa que esta delegación es el ejemplo de por qué se debe votar por el PRI y sacar a Morena y PRD de la Ciudad de México. Argumentó que mientras la pobreza en la ciudad subió 3%, en la delegación bajó 2%, mientras en la capital los homicidios se duplicaron, en esta demarcación bajaron un 57%. La candidata de la coalición por México al frente, Alejandra Barrales Magdaleno, afirmó que de ser favorecida con el voto, marcará su propio rumbo y gobernará sin que tenga quien le diga qué tiene que hacer, en referencia a su contrincante de Morena. En el ángel de la independencia y acompañada del abanderado presidencial Ricardo Anaya, advirtió que sus contrincantes tienen poca probabilidad ante los señalamientos que hacen en contra del gobierno de la ciudad y de los gobiernos perredistas. La candidata del Partido Verde Ecologista, Mariana Boy, aseguró que en su gobierno los pueblos originarios tendrían su lugar y reconocimiento, por lo que impulsará las actividades turísticas. Lamentó que los capitalinos no conozcan las costumbres y tradiciones de estas regiones al sur de la ciudad, por lo que subrayó que va a difundir esta información cultural y va a encontrar desarrollo turístico en todas las delegaciones que tengan pueblos originarios. La candidata del Partido Nueva Alianza Purificación Carpinteiro no registró actividades. Notimex